bienvenidos y bienvenidas al futuro de la investigación y la innovación en la universidad técnica federico santamaría estamos redefiniendo los límites del conocimiento a través de nuestros programas de doctorado la usm fue pionera en ofrecer programas de posgrados en la década del 60 a partir de ahí el número de programas ha ido en aumento y lo seguirá haciendo por eso nuestros doctorados están respaldados por acreditaciones ante la cna chile y cuentan con reconocimiento internacional te convertirás en un o una líder con visión para impactar no solo la región sino el mundo estás listo para llevar tu carrera académica al siguiente nivel descubre un mundo de investigación en los programas de doctorado de la universidad técnica federico santamaría postula ahora y se parte de la revolución del conocimiento usm un legado de excelencia y liderazgo suma de los posgrados usm